Ahora sí Hey muy buenas a todos El día de hoy estamos en un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión vamos a probar La alfa De Carlos Guti Vanguard, el modo Champion Hill O la colina del campeón Que es como una especie de mezcla Entre Mortal Kombat con el modo Confrontación de dos contra dos Básicamente son varios equipos A la verga me asusto Son varios equipos Que se agarran a vergazos unos con otros Ah cabrón ese güey, ah eso soy yo el que está hablando Pendejo, mira vamos a estar contra No sé por qué otros tienen otra skin y yo tengo La de Polina y no sé por qué tienen Tarjetas de visita ellos ¿Dónde las obtienen? Como pueden ver aquí en una breve descripción De lo que es el modo antes de jugar Vi el video de Besk donde lo explica Y básicamente tengo entendido Que es de que Tú obtienes dinero, vas mejorando tu arma Como si fueras zombies Y vas comprando cosas, de que pues granadas Una vida extra Porque aquí son, ahí está Bienvenidos a Colina del Campeón Tenemos muchas vidas Si perdemos todas nuestras vidas Estaremos eliminados Gana el último equipo en pie Obtengamos equipo en estaciones de suministros Elimina oponentes Obten dinero, fácil Ok Me voy a comprar blindaje Como pueden ver es muy sencillo de entender No tiene ciencia alguna Y está divertido Ya jugué dos partidas Esta es mi tercer intento de grabar Porque me han interrumpido Y no han salido tan buenas La primera partida no se grabó bien Mi voz El micrófono no está encendido Y pues Taco pendejo hablando Y nada más era gameplay de fondo Y el segundo me interrumpieron Así que pues Aquí estamos en el tercero Si quieren saber Mis primeras impresiones de una vez Antes de jugar como tal O bueno De que el video se acabe Que pedo Porque esos weyes tienen apenas Once vidas Que paso Mis primeras impresiones Es que está bueno Bienvenidos a colina del campeón Acabemos con los demás equipos Para ganar Está divertido A ver Se van a chingar a mi compadre Ah no Mi compadre lo chingó Ojeete Ya, ya Para acá, para acá Está bastante divertido Y no se siente tan tosco Se siente muy Ok, mamó Uy No me gusta mucho Que la cámara de De O sea, que estás dañado Estorba un chingo Esa cámara Me zurra Es lo que creo Como el fallo más grande Que la veo No mames Surra bastante Acabo de aparecer Acabo de aparecer Vete a la verga wey Acabo de aparecer No mames Que pedo No maté Ah, ganamos Wow Toda madre Dap Ay wey Los de hasta arriba O les tocó Contra alguien Muy malo O son muy buenos Nueva partida Equipo Y oportunidades Ok Mejorarla Voy a mejorarla Hay uno Está arriba Hay uno Está arriba Pendejo Ok De donde De donde De donde No sé No sé Ni que está pasando No veo nada No veo nada Ayúdame Que pedo Eh Pero ¿Por qué me suicidé Si ni siquiera Vente granadas Wey? Cuidado Tenemos menos De 10 vidas El enemigo Tomó nuestras vidas Les juro Que no sé Qué pasó Me moví A la camioneta Y explotó Y dice Que me maté yo Y yo no vente granadas Bueno Aventé una Una táctica Pero No, no fue eso Wey O sea Ni de pedo Fue eso Voy a poner a este lado No, pendejo Soy idiota Soy idiota No apunte Lo suficientemente rápido Bueno No volteé Lo suficientemente rápido Quiero decir Quedan 5 vidas Mira mi cuerpo Wey Uy Allá está Uy Allá está Ahí está el wey No, perra madre Casi lo Si hubiera tenido Dos segundos más Lo hubiera matado Porque no me vio No, no me vio Ni de pedo Ok, ronda Ronda de compras Reabastejámonos Mientras podamos Ah Ok Blindeaje completo Porque lo ocupo Hay una espía Porque lo voy a ocupar Yo no tengo para mejorar Mejoraré esto Supongo Me gusta mucho La animación de las armas Ah ¿Es automática? Ah Si wey Oh 10 segundos Exacto Que chido Remate Que hubo compadre Que hubo Ah No se puede hacer T-Bag rápido Madre santa No va a tocar Contra Ok Eh ¿Cómo se dice esto? Entendible Racha de bajas activa Gracias Va a poner acá arriba Uy Uy Equipo 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 Despedido Quedan Seis Equipos Pendejo Que pedo Que pedo Puta madre Me va a pasar como con Warzone Este pinche juego Por más Por más que le bajo el volumen A los disparos Y a los impactos de bala Te revientan el oído Te revientan el oído Estas mamadas El enemigo El enemigo Tomó nuestras vidas Mame ¿Ya perdimos? ¿Ya valió madro o qué? Creo que sí, ¿no? No, o sea, creo que sí Nos mataron a los dos O sea, el dogbear y a mí Nah Son mamógenas Contra un equipo Que tiene 10 vidas Vete a la verga No chingues Ya matenme ¿Con qué me mató, güey? ¿Con qué arma? ¿Un sniper, no? O una ligera Fue una ligera Sí, fue una pinche ligera Y en la mera chompa Qué cagado Qué cagado Me hubiera gustado Que hubieran visto La partida que gané Porque me sentí bien chingón Pero la mente Me metió contra gente Muy mala Pero igualmente El modo está padre O mejor dicho La prueba Así que Voy a repetir un poco Lo que dije antes De mis primeras impresiones O lo que yo opino Y es que está bastante bien Si tienes espacio En tu memoria Bueno, mejor dicho En tu consola PlayStation Porque pues nada más Está para PlayStation Puedes intentarlo Probarlo Es gratis O sea A caballo regalado No se le ven los dientes Como dicen por ahí Lo recomiendo comprar No sé En mi caso Yo sí lo voy a comprar Evidentemente Por zombies Y porque contiene Al hétero oscuro Si no contiene al hétero oscuro Tampoco lo compraría Digo Sí lo voy a comprar Por multijugador Por la campaña Pero principalmente Por zombies Si tú Eres fan de zombies Cómpralo Si no O sea Chile no La verdad O sea No sé Depende mucho Cómo veas tú La alfa O cómo veas gameplay Si te llamas Si te llamas Si te gustó Modern Warfare Te va a gustar este Si te gustó Cold War Ojo Porque a lo mejor No te puede gustar tanto A menos que te gusten A menos que te gusten ambos juegos Porque como digo Se siente como una mezcla Entre ambos Como un Algo Se siente No es tan 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 Modern Warfare Pero si tiene Esencia de los dos Y me gusta eso De hecho Puedes poner como que El tipo de mira Por aquí está ¿No? Ayudaré al tíralo a apuntar Aquí está Black Ops Yo puse Black Ops Porque es lo que más Bueno Como más acostumbrado Estoy yo Aunque bueno Ya para cada quien Ahí lo va Ahí lo va moviendo Como se le hinche el huevo Así que bueno En mi caso Yo me despido Como digo El próximo video será De Zombies de Vanguard Este fin de semana Cuando No sé A qué hora No sé Ya lo grabé No más falta editarlo Así que pues Ahí se ven chavos Díganme en los comentarios Si van a comprar esta madre Si no la van a comprar Si la van a jugar Si no la van a jugar Si les llama la atención Si quieren los zombies de esto O sea Si la van a jugar Si vaya Ustedes entienden Así que si no más Hay que decir Me despido Y nos vemos En un próximo video Chavos Adiós Espero Ahora si le pica Dejar de grabar Y ya deje de grabar Porque si me pasa Que le pico Dejar de grabar Y no deja de grabar Este pinche mugrero Así que pues bueno Adiós Pinche madre No deja de grabar